Renovación de pasaporte americano a través de mensajería. Esta es la última actualización que tiene la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Dice que la Unidad de Servicios a Ciudadanos Estadounidenses de la Embajada ahora acepta solicitudes de renovación de pasaportes de 10 años para adultos elegibles a través del correo. Ahora usted puede renovar su pasaporte desde cualquier localidad a través de Domex. Que es la empresa de mensajería que le hace trabajo al consulado o una de las empresas de mensajería. Porque también Mailbox se trabaja con ellos. Atención, americanos. Si usted quiere renovar su pasaporte sin tener que ir a la Embajada, usted debe reunir estos requisitos y hacer esto. Dice que puede renovar su pasaporte por correo si su pasaporte de 10 años está intacto. O sea, su pasaporte está nítido, como decimos los dominicanos. Está bien. Se emitió cuando usted tenía 16 años o más. Se emitió en los últimos 15 años y se emitió con su nombre actual. O sea, ha cambiado de nombre desde que se emitió su pasaporte y puede presentar documentación legal para demostrar este cambio. Todas las condiciones deben cumplirse para que usted sea elegible para renovación por correo. Primero, el ciudadano estadounidense debe iniciar la renovación de su pasaporte reuniendo todos los documentos necesarios. Esto incluye su pasaporte estadounidense más reciente, dos fotografías nuevas para pasaporte 2x2 pulgadas, un formulario DS-82 completo y firmado, la tarifa de solicitud no reembolsable de 110 dólares en forma de cheque de caja y, si corresponde, evidencia de cambio de nombre. Los detalles y especificaciones de cada requisito se pueden encontrar en la página oficial de la Embajada de los Estados Unidos. Los 110 dólares, señores, no envíe 110 dólares o no envíe el equivalente en peso. Usted debe comprar un cheque en caja, Banco Popular, Banco de Reservas y creo también en el Banco Santa Cruz. Usted compra un cheque equivalente a 110 dólares y usted lo envía allá junto con las evidencias a través de Domex a la Embajada Americana en Santo Domingo. Dice segundo, envíe por correo su solicitud y todos los documentos requeridos utilizando Domex a la siguiente dirección, US Embassy Santo Domingo, Unidad de Pasaporte y Ciudadanía, Avenida República de Colombia, número 57, Santo Domingo, Dominican Republic. Por último, espere cuatro semanas para que se procese su solicitud y reciba su nuevo pasaporte en la dirección que solicitó a través de Domex. Tenga en cuenta que durante el periodo del trámite, un funcionario consular también puede solicitar documentos adicionales en apoyo a su solicitud. Las solicitudes con información incompleta o incorrecta, sobre todo si el número de seguro social está incorrecto o le falta un dígito, o las solicitudes que se revisan, se reciban sin todos los documentos requeridos, se verán retrasados. Envíe toda la documentación y todo en orden para que usted pueda recibir su pasaporte en aproximadamente unas cuatro semanas. Señores, ese es el proceso, esos son los requisitos para usted poder renovar su pasaporte sin tener que ir a la embajada, sino que usted puede hacerlo a través de mensajería con la empresa Domex. Voy al aire con la primera llamadita y en breve seguimos con el siguiente tema. Buenas. Salud. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le escucho, adelante. Sí, mi nombre es Beatriz Adriana Mendoza Peñalosa. Sí, estamos en vivo desde Santiago, aquí López Iglesias, mi amor, adelante. Sí, hablo desde Michoacán, México. Ok, gracias, desde México. Sí, mi número de caso es CDJ-2019. Mi amor, reviso los casos los martes. Mañana usted me llama a esta misma hora para revisar su caso, mi reina. No lo reviso ahora, entonces. No, no, hoy solamente estoy respondiendo preguntas. ¿Alguna preguntita, mi reina? Ah, sí, mire, este, estoy viendo de que están pasando ahorita como están las cosas difíciles aquí en mi país, este, y como yo ya estoy en trámite de papeles, quería saber si no me afecta recibir, este, ayuda yéndome por asilo político. No, no, mi amor, no te afecta en nada esa parte, no te afecta en nada, no hay problema. No te afecta en nada. Ah, ok, muy bien. Sí. Sí, entonces mañana yo hablo. Mañana a las seis usted me llama y nosotros con mucho gusto, nosotros le vamos a revisar su caso completamente gratis. Señores, vamos al bumper y ya regresamos con otro tema y con preguntas y respuestas. Recuerden que somos Migración al Día desde Santiago, República Dominicana. No olviden suscribirse al canal, señores, suscríbanse al canal, saludos, buenas. Saludos. ¿Aló? Sí. Buenas, buenas tardes. Saludos. Buenos días. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Ajá. ¿No puede ser en privado eso? ¿Perdón? Para ver si me ayuda en este caso, por favor. Dígame, amor, la pregunta. Yo quiero saber, mi hija fue donde una abogada para el pasaporte con su familia, su familia no, con su padre para renovar la visa. Y a ella le mandaron que haga una cita para ella, porque ella tiene una niña que nació allá. Ella tiene dos niños más, pero no nacieron allá, sino una sola. Sí. La mandaron a que una cita, le mandaron que una cita para entrevistarla a ella. Le mandaron el pasaporte en blanco y una cartita donde dice que programa una cita. No le puedo decir, le mandaron el pasaporte, que programa una cita. Entonces, ¿qué usted podría ayudarme en esto? Bueno, mi amor, ¿usted quiere saber qué le van a preguntar allá? Ajá. ¿Dónde vive ella aquí? En Santo Domingo. Ok. Sería importante que ella coordine una cita de manera privada con nuestra oficina para orientarle, hacerle un par de preguntas y ver qué sugerencias le damos para el día de la entrevista. Pero eso es prácticamente normal, amor. Ellos están haciendo eso con mucha gente. Aunque ella haya tenido esa niña afuera. ¿Aunque ella? Ella ha tenido esa niña ya en Estados Unidos. ¿Ella tuvo esa niña en Estados Unidos? Sí, tuvo una niña. ¿Una niña? Ella tenía dos, podía ir, porque después su papá le sacó en un seguro internacional, pero no con la niña. Ok. Entonces, ¿ya le está renovando la visa a cuál niña? ¿Perdón? ¿Le está renovando la visa a cuál niña? No, 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 no. Es ella, porque la niña es americana. ¿O ella está renovando su visa? Sí, la renovaron. Ajá, la mandó a renovar con una abogada y nada. Sí, sí. ¿Qué tiempo dura ella en Estados Unidos cuando ella va, mi amor? Ella lo que duró fue como dos meses o tres, pero la única vez que ella duró mucho fue cuando dio a luz a ella, que fueron dos meses más o menos. Ok. Cuando dio a luz a ella, ¿y ella pagó los gastos médicos allá del hospital? No. Entonces, ella debe pagar eso para que le den la cita, mi amor. Ah, ¿y cómo ella? Porque dicen que alguna vez ella eso se la mandan a otros sitios. Ese es el problema, ese es el problema, que es difícil de pagar ya. Ajá, exacto, que es difícil de pagar. Y entonces. Vamos a ver, la última palabra la tendrá un oficial consular, amor, ¿qué va a hacer con ella? Porque es normal para ir allá, pero a ellos no les gusta, no les gusta esa parte si tú lo haces con visa de turita. ¿Y entonces no? Algunas personas tienen problemas, otras no. ¿No podría ayudarme usted en eso? En orientarla, mi amor, yo le puedo ayudar, en orientarla. ¿En orientación? Sí, hay que hacerle un par de preguntas de manera privada para ver qué orientación le damos. Ok, entonces usted hace entrevista online. Sí, también, correcto, aquí mismo, en este mismo número, mi amor. Ajá, ok, está bien. Espero que alguna vez no lo llame, pero usted no lo coge. Dígame. Los días de semana, por ejemplo, uno le manda y no lo coge el teléfono. Ah, sí, 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 la muchacha lo cogía, sí. Si le coge, si le escriba a la secretaria, mi amor, claro que sí, porque está el teléfono de la oficina. Sí, 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 está bien, disculpe, está bien, gracias, yo trataré de comunicarme con usted. Ok, gracias a usted. Ok, gracias a usted. Saludos. Dígame su orden. Sí, señor, yo quería hacer una pregunta sobre el que yo envié el 13 de mayo y yo llamé al NBC para, porque no estoy enviando nada, hace como 15 días. Sí. Sí, mi hermano, mira qué está pasando. Están durando más de dos meses para ellos responder un expedite. Yo tengo mucho también que nosotros lo hicimos ahí. Ya tienen dos meses y es lo único que hemos recibido, informaciones de que están revisando el expedite. Así que los atrasos son grandes también en expedite, por encima de los dos meses, mi hermano. Sí, pero yo, 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 yo le estaba diciendo que yo tuve que llamar para que me digan que estaba en expedición. Ok, ¿cuál es tu pregunta, mi hermano? No me mandaron el mensaje. ¿Cuál es tu pregunta? No, es que la que se debería que ellos no me mandaron, no me mandaron el mensaje de registro. Porque están atrasados, mi hermano, con muchos casos. Y no a todos los casos le están respondiendo. Yo tengo ahí unos 15 expedites esperando respuesta y solamente he recibido respuesta como de 5 o 6. Eso es normal, hermano, eso es normal.